Yo agradezco a la empresa privada, particularmente a la empresa del salmón, que se puso hoy día y se va a poner con el resto de los ELIAM de la región. Un tremendo significado, apunta directamente a los más vulnerables. Esto está enmarcado dentro del programa de las productivas con el sur, que partimos con insumos médicos y con insumos hospitalarios, pero también nos dimos cuenta que nosotros tenemos que aportar con salmón. Partimos en este hogar de ancianos de Guanela, vamos a despartear salmón a todos los hogares de Puerto Aysén, y también cobran un filetico. Tenemos una relación bien estrecha con la región, por eso en esta ocasión se viene a hacer una donación, que consiste en el salmón que son filetas congeladas, o selladas al vacío a este hogar de adultos mayores. Me agradezco a la empresa de salmones, que viene a reforzar todas las donaciones que hemos recibido.